Muy buenas, en directo para Marcador Asturias, ¿qué análisis se hace del punto ahí dentro? Bueno, yo creo que no hemos entrado bien al partido, nos ha costado un poco coger el ritmo hasta que nos han hecho el gol y a raíz de ahí yo creo que el equipo ha estado mejor con balón. Y bueno, el míster en el descanso nos ha dicho un par de cositas que había que ajustar, hemos salido, hemos hecho el gol y a raíz del gol yo creo que otra vez nos ha vuelto a costar un poco tener esa calma con balón, que yo creo que es lo que nos ha faltado durante todo el partido, tener un poquito más de calma y ser más protagonistas con el balón. Pero bueno, importante sumar más uno, viendo el partido como se había puesto con el 0-1 contra un grandísimo rival y nada, en segunda hay que sumar y hemos sumado. Tú cuando te estás encontrando has vuelto a repetir tu titularidad, eso sí, en otra posición, ¿dónde estás más cómodo tú? Bueno, al fin y al cabo yo quiero jugar, me da igual dónde ayudar al equipo, yo quiero jugar, tiro a banda, me meto por dentro y donde más me gusta jugar a mí es en la media punta, yo creo que eso se sabe, pero me siento cómodo en las dos posiciones. Frantín, ¿es la sensación de que es tu momento en este punto de la temporada? Bueno, yo llevo entrenando bien durante todo el año, no sé si es mi momento o no, pero tengo que ayudar al equipo en lo que me necesite, en lo que me pida el míster e intentar hacer lo mejor posible. ¿Los dos puntos de seis ante Oviedo y Bedolín no es un mal balance? Bueno, yo creo que en segunda cualquier equipo te lo pone difícil, sí que hemos tenido dos grandes equipos, el Oviedo a mí me pareció un buen equipo y el Valladolid, viendo el once que saca y luego los recambios que hace, es un equipo que tiene que estar arriba y bueno, no es buen balance, ahí es buen balance, pero nosotros en casa queremos ganarlo todo, si queremos estar arriba en casa tenemos que ganarlo todo. Gracias. 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 Gracias.